Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Feistausment de Zenys. Empecemos. La canción habla sobre una relación amorosa complicada y conflictiva. El narrador expresa que el amor puede ser peligroso y puede hacer daño si no se maneja con cuidado. La persona con la que está involucrado se ha acostumbrado a la situación y a pesar de que ambos sienten algo el uno por el otro, saben que el amor puede ser destructivo si no se abordan adecuadamente las emociones. El narrador también menciona que hubiera deseado amar a la otra persona de la misma manera en que esa persona lo ama a él, pero siente que las cosas no son correspondidas en igual medida. La relación parece haberse vuelto adictiva para ambos, pero sus sentimientos están separándonos. La canción revela que el narrador advirtió desde el principio sobre la naturaleza riesgosa de la relación, pero la otra persona eligió involucrarse a pesar de eso. Ahora, aunque están conectados emocionalmente, los sentimientos y las circunstancias los están separando. El narrador también menciona que no puede ser lo que la otra persona quiere que sea y esto ha llevado a decepciones. Aunque comparten momentos juntos, el narrador se considera de paso en la vida de la otra persona y no puede entregarse por completo. A pesar de esto, el narrador admite que podría haber aprovechado la situación, pero siente que la otra persona no merece ese tipo de trato. En resumen, la canción trata sobre las complejidades de una relación en la que ambos involucrados sienten cosas el uno por el otro, pero las circunstancias y los miedos impiden que se entreguen por completo al amor. La canción explora la tensión entre el deseo y la precaución en el contexto de una relación emocionalmente desafiante. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. ¡Fín!